Ah, esperen Esperen que intenté abrir y no me deja A ver, háblenme Hola, hola, hola ¿Volviste? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto Un poquito metálica, pero igual como siempre, ¿se entiende? Bueno, vamos a ver, bueno, ya no nos puedo escuchar Bueno, entonces pongo para grabar y arrancamos Ah, ya estaba grabando, bien Me toca alfacomatosis Voy a tratar de hacerlo medio rápido Y por ahí como ya hay muchos tumores que vimos No voy a detenerme en explicar cada tumor de vuelta Si alguno tiene igualmente alguna duda, me freno Bien, las afacomatosis son síndromes neurocutáneos Que como ya sabemos son rastornos congénitos En la mayoría de los casos Que tienen muchas alteraciones Fundamentalmente a nivel de lo que es el desarrollo neurotodérmico Porque lo que suele afectar Que comúnmente son piel, sistema nervioso central y los ojos Hay muchas afacomatosis Las más importantes son estas que vamos a ver Y dentro de estas, la que más tenemos que conocer O por frecuencia, digamos Es la neurofacomatosis tipo 1 Que bueno, vamos a hablar un poquitito La neurofacomatosis tipo 1 Antes, o también llamada enfermedad Es la más frecuente El 90% de las afacomatosis Puede ser una mutación ya sea de novo O una mutación hereditaria de un gen La mayoría a los 8 años ya tienen diagnóstico La mitad al año de edad suele tener diagnóstico Igualmente hay muchos pacientes que también se pueden diagnosticar De forma adulta Porque la expresión clínica es muy variable Puede ir desde muchas manifestaciones Hasta algunas muy pocas que no tienen síntomas Estos son los criterios En todas estas cositas traté de no detenerme mucho Por ahí si lo quieren ver de la clase anterior Hay varias diapositivas ocultas Pero tenemos que saber Que tienen los manchas café con leche Que están en la piel Los neurofibromas, esto sí es característico Que pueden tener dos o más neurofibromas O al menos un neurofibroma plexiforme Que es patognomónico de la neurofibromatosis tipo 1 Las efelides en región axiliar Que son las pecas Los gliomas de la vía áptica Los nódulos de Lich Que son amartomas de liris La displasia de lana mayor de fenóides O de huesos largos Y tienen algún antecedente De cambiar de primer grado Con neurofibromatosis tipo 1 Bien, entonces Las manchas café con leche Las efelides axilares Y los nódulos de Lich Son cosas que a nosotros no nos interesan Porque no tienen traducción en las imágenes Y sí, aclaro un poco Lo que es el neurofibroma Que son tumores venidos de la vaina Y los nervios periféricos Los tumores de la vaina Y los nervios periféricos Pueden ser neurofibromas o chuanomas Que histológicamente son distintos Aunque por ahí a veces La distinción no es tan clara En la forma en que se presentan en imágenes Incluso con la clínica Pero el diagnóstico diferencial es histológico En el caso de la neurofibromatosis Son justamente neurofibromas Se las puede clasificar Como neurofibroma localizado Que se dan en casos esporádicos O sea, sin asociación Con neurofibromatosis tipo 1 Los difusos Que son los que más predominantemente Están en la neurofibromatosis Y el plexiforme Que es el pato 1-1 El plexiforme Es el único De los tipos de neurofibroma Que tiene posibilidad De malignizar Y lo que tiene Es que no compromete Un solo nervio Sino que suele comprometer Ya sea un plexo O varios fascículos O ramas nerviosas Que puede comprometer También todo lo que es El tejido adyacente Por eso puede dar Deformidades importantes Que por ahí no lo vamos a ver En el sistema nervioso central Pero les puse algunas imágenes Como para que tengamos En la cabeza De cómo se pueden ver Estos son los neurofibromas cutáneos Que se los clasifica así Globalmente Pueden ser dérmicos Y subdérmicos Esto es ya lo más exagerado Pero se pueden presentar Incluso como máculas O cápulas muy sutiles A esto Que es por ahí Lo que la mayoría Tiene en mente Cuando piensa En neurofibroma cutáneo Y acordarse Como le puse En la clase anterior Que por ahí Una tomografía Es evidente Si son muchos Es evidente Pero si tenemos Por ejemplo Una placa Con un neurofibroma cutáneo Y no sabemos Que viene de piel Ojo Que no nos confundamos Con un módulo pulmonar Bien El neurofibroma plexiforme Que es el patrón homónico De la neurofibromatosis tipo 1 Tiene el compromiso Ya sea como dije De un plexo O de un nervio Con todas sus ramas Y tiene una expansión tortuosa Por cómo se ven las imágenes Se le da El nombre de bolsa de gusanos Y puede afectar Cualquier nervio ¿Sí? Acá tenemos A nivel del plexo sacro Se veía toda en la secuencia En la seguidilla Digamos Esto es un T2 Se veía cómo salían De todos los forámenes Nérvidos Con apariencia En O sea Neurofibromas Plexiformes Que tiene esa apariencia En bolsa de gusano Que compromete justamente Grandes extensiones En este caso En este caso En este caso Era a nivel cervical Que podía estar Comprometiendo Lo que es el plexo cervical Y acá Un nervio A nivel de lo que era La pierna ¿Sí? Y que clínicamente Se pueden ver así O sea Acuérdense que No solo compromete Al nervio Con todas sus ramas Sino que puede tener Extensión A las partes blandas Adyacentes Pero bueno Esto En sistema nervioso central No lo vemos Pero se los quería mencionar Para que se tengan en cuenta Después tenemos Lo que es La displasia Del ala mayor Del efenoides Para hacer Una revisión La cara posterior Sería hasta El ala menor Del efenoides Y el ala mayor Del efenoides Que delimitan Lo que es la Fisura orbitaria Superior Lo que sucede En los casos De neurofibromatosis Es que hay una displasia Puede ser una genesia O una disminución En el tamaño Del ala mayor Del efenoides Y que justamente Se va a ver así Por ejemplo Tenemos en este caso Una ausencia Como si fuera Una falta De la formación Del ala mayor Del efenoides Que cuando lo vemos En la reconstrucción Se ve como La fisura orbitaria Está completamente ampliada Comparando con Lo normal Muchas veces Esto puede generar Puede haber Una herniación De lo que es La fosa temporal Hacia la órbita A través de la fisura orbitaria Superior Dando un exostanus Que es lo más frecuente Como por ejemplo En este caso Si bien son todos Ventanas óseas Se ve que tenemos Parénchima Que está empujando Y generando Un exostalmos A este nivel Por una displasia Por una ausencia Directamente De lo que es El ala mayor Del efenoides O sea Queda completamente Comunicado El cráneo O sea El contenido Intracranial Con la órbita Y este era un caso De un paciente Que lo encontré Que no tenía Diagnóstico De neurofiromatosis Que después Se diagnosticó Porque tenía Manchas café con leche Que presentaba Un exostalmos Muy marcado Y cuando se le va a hacer La tomografía De la resonancia Se ve que todo No solo tenía La displasia Del ala del efenoide Si se ve acá En la reconstrucción Directamente vemos Que está ausente Comparando con este lado Sino que además Ese espacio Había sido ocupado Por una imagen quística Que fue interpretada Como un quiste Y que marcaba Justamente O que Generaba Un exostalmos Muy marcado Bien Después tenemos Los tumores En la neurofiromatosis Como el gen Para el que codifican Hace una proteína Que está en muchas partes De mi cuerpo No solo vamos a tener Tumores cerebrales Sino que vamos a tener Neurofiromas Que son estos que vimos Que pueden ser Benignos O malignos Y otros tipos De tumores Que no viene al caso Porque nosotros Lo que nos vamos a centrar Son los tumores cerebrales La mayoría De los tumores cerebrales Son gliomas Y van a estar localizados Ya sea Más frecuentemente En la vía óptica O a nivel del tronco Del encéfalo Hay que tener en cuenta Que los de la vía óptica Son los que se presentan En nenes Más chiquitos Cuando son En la enfermedad pediátrica Suelen ser gliomas De bajo grado Localizados En la vía óptica Y siempre tener en cuenta Que suelen ser Astrositomas De bajo grado Y astros Estrointomas Pirocíticos Por eso es que Cuando hablamos De neurofiromatosis También tenemos que hacer La asociación De astrositomas Pirocíticos Sin dejar de tener en cuenta Que el idioma De la vía óptica Es un astrositoma Pirocítico Y también pueden afectar Tronco del encéfalo En pacientes adultos Pueden ser idiomas Que tengan un grado mayor Y que se localicen A nivel de los hemisferios Puede presentar También gangliomas Pero es Bastante poco frecuente Entonces El idioma De la vía óptica Es el más frecuente De los tumores De la neurofiromatosis Se da típicamente En los nenes chiquitos Cuando es bilateral Es diagnóstico De neurofiromatosis Y la característica Algo que me llama Atención Es que En general Casi todos los tumores Que estén en la neurofiromatosis Tipo 1 Van a tener Un comportamiento Más indolente Que en los pacientes Sin neurofiromatosis Incluso a veces Se curan Sin hacer tratamiento Y muchos artículos Que leí Habla de que La histología Está muy poco conocida Porque como es muy indolente Y tiene un comportamiento Muy benigno En muy pocos casos Se biopsia Bien La resonancia Va a ser el método De elección Saber que puede tener Un nervio óptico Intraorbitario Que puede estar A un estado de tamaño O que tenga un aumento En su tortuosidad Y también pueden estar Localizados en el quiasma O sea pueden estar En cualquier parte De la vía En este caso Tenemos una resonancia Cortaxial Un T1 Un T2 Y un T1 con contraste Donde se ve ese marcado Ensanchamiento O engrosamiento A nivel del Nervio óptico En este caso El compromiso Era ya Bilateral Por ahí hemos marcado A nivel del Nervio Intraorbitario Izquierdo Pero se ve En un T2 Y en un T1 Con contraste Ese engrosamiento Acá por ahí Realza más Pero se ve El nervio óptico Más tortuoso No es como lo solemos Ver siempre Y parecería Que se estuviese Extendiendo ya Llegar al tema óptico Y en este caso También lo que quería Mostrar era que Por ahí no es Una masa Que es Una masa definida Sino que solamente Los nervios Están más tortuosos Y acá No sé Si a alguno Le llama algo La atención ¿Tienen abierto Los micrófonos? ¿Escuchás la cosa? Muy bien Sí El que asma Vamos a mirarlo Acá por aquí En los coronales Que es más fácil Es tanto Con contraste En la glándula hipófisis Este sería El infundíbula Acá tenemos el quiasma Que está aumentado De tamaño Y también Lo que llama la atención Es el hipotálamo ¿Sí? Acá en el hospital Se ve bien El quiasma Aumentado Claro Este era el compromiso De un paciente Con neurofrematosis Que tenía Afectación A nivel Hipotálamo Quiasmático ¿Sí? No es lo más frecuente Pero Sepan que puede estar En otra parte Que no sea el nervio ¿Sí? Que era el nervio Fundamentalmente Intraordital Y acá Los biliomas Del tronco También son otra De las formas En las que se puede Presentar la Improfrematosis En los nenes Fundamentalmente La edad media Ya es un poquito Más avanzada Que el idioma De la vía óptica En este caso En el pedúnculo cerebral Izquierdo Se veía una lesión Bien definida ¿Sí? Que por ahí Comparándolo Con los que son Los biliomas del tronco En formas porádicas Esos suelen ser bien A nivel de la protuberancia Y son bien típicos Estos pueden estar Distribuidos En cualquier parte Del tronco ¿Sí? Y en este caso Lo que se veía Era un poquito más abajo A nivel de la protuberancia Como una aumenta A nivel O sea Una alteración En la intensidad De la señal A nivel también izquierdo ¿Sí? Todos estos eran Biliomas del tronco Que como les dije A veces son tan indolentes Y tan meninos Que no se biopsian O sea Que no se sabe De la histología Pero igualmente La mayoría De los biliomas del tronco También son astrositomas Filositivos Bien Y después tenemos Estas áreas Que tienen Un aumento En la intensidad De señal Que son la faci O hubo Se lo llama Por lo decir En inglés De objetos brillantes No identificados Que son Están muy presentes Muy frecuentemente Son áreas Hiperintensas Tanto en dedos Como en flar Que no generan Efecto de masa No realzan La espectroscopía En esa zona Es normal Y pueden tener Muchas Distintas localizaciones Pero lo más frecuente Es que se da A nivel de la sustancia Blanca subcortical Los ángulos de la base El tálamo El cuerpo cayoso Y a nivel del cerebelo Acá tenemos Un T2 Un flar Y también Un T2 Lo que se Ve Es este aumento En la intensidad De señal A nivel de los Ganglios de la base Y en este caso A nivel del cerebelo Que teniendo Esta imagen sola Sin tener clínica Y sin conocer Un poco al paciente O sin amigas Tener una sospecha Por ahí se puede Empezar en otros Diagnósticos Pero Es bastante Característico Y bastante frecuente En la neurofirmatosis Tipo 2 Y también nos tiene Que hacer pensar Tenemos que evaluar La localización Que suele ser En las regiones Que hay Y este caso Era para mostrarles Si es el mismo paciente A los 4, a los 7 Y a los 9 años Que tenía Una hiperintensidad A nivel del lóbulo occipital Izquierdo Que aumentaba De tamaño A los 7 años Y que después Sin ningún tratamiento Disminuye Esta es como La evolución Normal De todas Las fases No hay No hay una etiología Todavía muy clara Se cree que puede haber edema Se tendría un área De inferenización Pero no está muy claro Incluso hay algunos estudios Que sugieren Que sobre esta fase Se pueden desarrollar Gliomas Pero tampoco Es nada muy probado Bien Pasando a la neurofirmatosis Tipo 2 Algo que quiero aclarar Y que a mí me sirvió Para acordarme de todo Es que la neurofirmatosis Tipo 2 En realidad No tiene neurofibromas Originalmente La neurofirmatosis Se las dividía En periférica Y central La periférica Era en la 1 Porque tenía Todos esos Neurofibromas cutáneos Pero se dejó De llamar periférica Porque se vio Que también tenía Afectación central Y la neurofirmatosis Tipo 2 Que originalmente Se llamaba Central Porque tenía Estas lesiones Fundamentalmente El sistema neurocentral Como vamos a ver ahora Ya no se llama Más así Sobre todo Porque la mayoría De los tumores Que se encuentran No son yoanomas Sino neurofibromas Dicho esto Hay que decir Que es mucho menos frecuente Que la neurofibromatosis Tipo 1 Que también se da Por mutaciones O puede ser Ya sea espontáneas O heredadas La edad de presentación Es un poquito más grande Y casi no tiene Lesiones cutáneas Puede tener Alguna manifestación Sí Pero no es Para nada Estos son los criterios Diagnósticos Que los van a leer Ustedes Y lo que tenemos Que saber Es que Tienen los tumores Del sistema neurocentral Yoanomas Meningiomas Y ependimomas Puede tener Manifestaciones Oculares Y cutáneas Que son menos frecuentes Y la neumotécnica Para acordarse De estos De estos tumores Que tienen Neurofibromatosis Y sesnismes Que son múltiples Yoanomas Meningiomas Y ependimomas Heredados Por la sigla En inglés Si se acuerdan De esto Ya se acuerdan De todos los tumores Que tiene el sistema Neurocentral Aparte Que son todos En sistema Neurocentral Con respecto A los yoanomas En la neumotosis Principalmente Son yoanomas Vestibulares Cuando son bilaterales Es diagnóstico Pero puede haber yoanomas En cualquier parte Del cuerpo Si puede haber yoanomas De los otros Nervios craniales Que no sean Vestibulares De nervios espinales Incluso de nervios Periféricos O sea que puede tener Alguna afectación Periférica Pero lo más típico Y lo más frecuente Y lo más característico Es que se presenten Como yoanomas Vestibulares Bueno Lo voy a describir Pero yo creo Que estamos todos Muy familiarizados Es una lesión Isoa Hipointensa En T1 A nivel del ángulo Apontocerbeloso Derecho Que realza Homogéneamente Con el contraste Que tiene un componente Que se localiza Sobre el ángulo Apontocerbeloso Con extensión Hacia lo que sería El conducto Activo interno Haciendo el signo Alcubulucho Que es lo típico De yoanomas Estimular Cuando lo tenemos En forma bilateral Es característico De la Neurofibromatosis Tipo 2 En una Resonancia T1 con contraste Y tomografía Con contraste Que se ve como realza No es el método Para evaluarlo Pero se puede llegar A ver Las lesiones También en tomografía En este caso Tenemos a nivel Un corte sagital Axial Coronal Axiales Y un Coronal También Donde se ve En un T1 Una Imágenes Discretamente Discretamente Dipointensas Con respecto Al paréntema Que tienen Un realce Bastante homogéneo Tras la Administración De contraste La intensidad De señales Un poco más Heterogénea En el T2 Pero fíjense Que es bilateral Y esto nos tendría Que hacer pensar El pato Un homónico De la Neurofibromatosis Y este es otro caso Que no deja de ser Lo mismo Pero lo que les quería Mostrar Es que ya se dejaba Ver Para falsina Izquierdo Perdón Derecho Una imagen Que se amplía O sea Se continúa Estudiando Les voy a mostrar Después las imágenes De ese paciente Entonces Teníamos el mismo Que eran múltiples Yoanomas Y meningiomas Y epenimomas Vamos a los meningiomas Que también son múltiples No solo cuando son Múltiples Tienen que hacer pensar En neurofibromatosis Tipo 2 Sino cuando Se dan en edades Más tempranas Que el ovicron Pueden estar Tanto a nivel Intracranial Como pueden haber Meningiomas A nivel espinal Fíjense en este caso Acuérdense Las características Del meningioma Todo lo que le daba La característica Del tumor extrapcial Que tenía también La coladural Que pueden generar Una esterostosis ósea Todo lo que Ya sabemos De meningioma Aplicado esto Pero en forma múltiple Y en este caso También teníamos Un meningioma Fíjense bien Como tiene la coladural Es una lesión Extramedural Extramedular Intradural Bien como está Empujando Y lo que ha marcado La flecha negra Es que también Tenía una lesión Que realzaba Con el contraste En el T1 Que se continúa Estudiando Y podría corresponder Justamente A una ependimoma Que es el tercer tumor Que tenemos Que tenemos también En la neurofibromatosis Bien Otros ejemplos De meningiomas No me voy a poner A escribir todos Cuando son múltiples Acordarse entonces De la neurofibromatosis Tipo 2 Y este era el caso Del paciente Que tenía Las llanomas Vistibulares Bicaterales Que se veía Que tenía una masa Para falsina Que era justamente También un meningioma Y por último El ependimoma Que La neurofibromatosis Tipo 2 Suelen ser Intramedulares Pueden tener Calcificaciones Con las características Que tiene el ependimoma En la En Las resonancias Acá lo que quería Marcar En un T1 Con contraste Antes de pasar Al ependimoma Es que había una lesión Que parecía Extramedular Que podría corresponder A un Meningema Y acá Todo Una Hiperintensidad De señal A nivel de lo que es La médula Que en el contexto De una neurofibromatosis Tipo 2 Nos tiene que hacer pensar En un ependimoma Y este era Otro ejemplo En un T1 Y en un T1 Con contraste Que por ahí Lo que solo llama La atención En el T1 Es un encanchamiento A nivel de lo que es La médula Pero cuando se le da Contraste Tiene como Múltiples focos De hipercaptación Que cuando son Múltiples Y así como En forma medio salteada Esto se le puede Dar el nombre De collar De perlas En los ependimomas Múltiples En la Medula Este cuadrito Es el mismo Que puse en la clase anterior Después lo hablé De ustedes Y entonces Para resumir Acordarse que La neurofibromatosis Tipo 1 Pensamos en El sistema nervioso central Tiene La displasia La mayor De los fenóides Tiene los Gliomas De la biótica Que si son Bilaterales Es patognomónico Y tiene La faxin Y acuérdense Siempre que Esta es la que Tiene todas las Lesiones cutáneas O sea Los neurofibromas cutáneas Y en la Neurofibromatosis Tipo 2 Acuérdense Del mismo Que son Las múltiples RANOMAS Que si son Vestibulares Bilaterales Es patognomónico Los meningiomas Y los ependimomas Bien Cortamos acá Y entramos A la otra clase Si no nos quedas Que los dos Estubulados a la mitad Dale 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 Dale